Castilla-La Mancha hemos sido seleccionados por nuestra experiencia, por nuestro saber hacer en materia de prevención y de extinción de incendios forestales. Por tanto, el jueves vamos a tener la oportunidad de que Castilla-La Mancha lidere ante el resto de los gobiernos, ante el resto de los participantes en esta cumbre climático, de un evento denominado Incendios Forestales y Cambio Climático, que debemos hacer para minimizar la ocurrencia y el impacto de los grandes incendios forestales sobre la biodiversidad y el clima. Como digo, el hecho de que Castilla-La Mancha tenga experiencia y que sea también una de las prioridades del Gobierno, y así invertimos 85 millones de euros al año en materia de prevención y de extinción de incendios, pues nos lleva a haber sido seleccionados.